Pregunta, ta, ta, pregunta Muy buenas a todos, espero que se encuentren súper bien ¿Cómo hago para pensar que mi siguiente operación será target? Ay, buena pregunta, desde diciembre no lo he logrado, me da mucho miedo entrar Inicié con real en enero de 2022 Voy en 500, que estoy guardando para estar en el reto bootcamp Es fácil, Sophie, es prepararte la siguiente entrada ¿En qué voy a entrar? ¿En qué eres bueno? ¿Qué tipo de señales? ¿Qué tipo de tácticas te gusta? Y te parece que aguantaría ¿Será que ya encontró soporte o no encontró soporte? Entonces, esa es la primera parte que tienes que cubrir Y delinear y decir, bueno, eso es lo que yo quiero lograr Si no tienen claro eso, es que todavía falta mucho tela para cortar Entonces, no deberían estar en real aún si no tienen esa aproximación hecha El tema sería este Aplica esa frase de Bruce Lee que dice Hay que tener más una persona que ha practicado, creo que cinco mil patadas Una, un solo estilo de patadas cinco mil veces Que cinco mil tipos de patadas diferentes Mira, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te hace fácil para analizar? Una vez que identifiques, utilizas esa Seguramente vas a tener muchos stops también Pero cuando ya tienes ese feeling, ese mood Como que empiezas a ver, ¿sí? Por ejemplo, los que somos padres O todos hemos tenido padres, ¿cierto? Ellos sabían cuando nosotros estábamos haciendo algo mal No sé, es como una intuición, percepción Es como que se ve, ¿sí? O los que hemos negociado muchas veces Ya sabes cuando alguien no está bien Entonces, es pensar en la siguiente ¿Cuál será esa siguiente operación que te parece que podría ser excelente? Aquí Diego de la Roche dice Al contrario de la pregunta de Sofía Mi pregunta es que entro casi siempre sin el análisis Y la aproximación necesaria Creo que es algo entre FOMO y codicia No, yo la verdad no sé O sea, cada uno decide, ¿no? Es que yo no sé por qué manejé el carro borracho O no sé por qué comí ese pan o esa tortilla Si no debía haberlo comido Si estoy en dieta de harina o carbohidratos O no sé por qué tomé la Coca-Cola si soy diabético No, la verdad no sé Eso es decisión No es FOMO ni codicia Es decisión He desarrollado varias formas de generar ingresos Pero todas me van mal O sea, no vendo nada Creo que es una mezcla de síndrome del impostor O porque estoy fuera de mi país Me estresa eso y me es difícil concentrarme Procrastinación a mí Porque lo uno a que no tengo suficientes entradas Bueno, eso está muy buena también Para hablar de finanzas personales Uno de los mitos Y me parece que esto es falso Es que para ser libre financieramente Tienen que tener múltiples fuentes de ingresos Para mí es una falsedad Pues no necesariamente para ser millonario Hay que tener múltiples fuentes de ingresos Con una basta Creo que yo Bien ganada Con una basta Ahora, si con una no alcanza No es suficiente Hay que descubrir por qué Tal vez es el tipo de fuente de ingresos Que no te está bien, ¿no? Ahora, si no vendes nada Así tengas muchas fuentes de ingresos Pues no nos sirve, ¿no? Puedo tener muchos multiniveles Papelerías O librería Peluquería Negocios online De dropshipping Trading Pero pues una cosa es decir Yo tengo una fuente de ingresos Que es trading Pero no eres rentable Tienes dropshipping Pero no pautas No sabes publicitar Yo creo que había explicado Una vez de un amigo mío Un mentor mío Que el primer día de venta De dropshipping Negocio online Vendió 80 mil dólares En un solo día En la primera O sea, en el día Tien, abrió la ventana 80 mil Y un solo producto Solamente en Estados Unidos Y es argentino Y en ese momento Estaba divorciándose Tenía problemas Todo O sea, sí se puede Más bien El tema sería eso No estresarse Justo así lo que yo estoy buscando ¿No? No estresarse Concentrarse más Dejar de procrastinar Y enfocarse en una sola entrada Pero bien hecha Sander Trader Dice He hecho más del 100% Mi quete total en un año Y prácticamente toda la ganancia La pongo en DO Y resto de mi portafolio ¿Es bueno o malo? No disfrutar de las ganancias Con tu experiencia No, no sé Todo depende de tus objetivos financieros Por ejemplo Mucha gente me dice ¿Por qué yo no hago más dinero Haciendo trading o inversiones? Y pues me vuelvo famoso Cosas por el estilo Pero tal vez Yo no estoy buscando eso Yo con lo que tengo ahora Vivo más que suficiente Es que no me alcancen Y como muchas veces yo les digo No tengo ni siquiera tiempo Para salir a gastar Y he aprendido con el paso He tenido La buena fortuna De haber comprado Relojes costosos De 80 mil dólares 60 mil dólares Rolex Omegas He tenido Carros súper costosos Que yo sé que al mes Al año Ya son viejos Y siempre alguien Va a comprar algo más La tristeza De ser un millonario Es que tú compres Un yate Un avión privado Y cuando vayas Al muelle O al hangar Encuentres Al vecino tuyo Que es rico Más rico Que compró El avión O el yate Más moderno O más costoso Y el tuyo Se sienta íntimo Frente a eso Eso es la infelicidad Más grande Que puede suceder Porque cuando tú te basas Tu riqueza Tu felicidad En cosas como esas Es lo que te va a pasar Por lo tanto La pregunta es Si no estás disfrutando Tu vida Tu dinero En este momento Con lo que tienes Tampoco vas a disfrutarlo Cuando tengas más Si vas a pagar deuda Vas a poder comprar Un carro más bonito Pero si no eres feliz Ahora con lo que tienes Con lo que estás ganando Y tal Tampoco vas a ser feliz Cuando ganes más Y al tener claro Ese tipo de cosas Está bien ganar dinero Porque ahora ya sabes Para qué estás ganando el dinero Tal vez se te desaparece El afán de ganar dinero Tal vez Entiendes que así sea Un dólar Pero es que debes ahorrar Un dólar Porque mucha gente dice No tengo Digo ¿Quién no puede ahorrar Un dólar? No carajo No digan que no se puede Los que me dicen Que no pueden hacer Challenge A mí me da mucha rabia Por dentro Le estoy franco Porque todos pueden Un dólar Hasta yo Cuando estaba en la inmunda Podía un dólar A la semana Si se puede Si se puede El tema es Es que tú no quieres Aceptar Que la magia Sucede Cuando empiezas A hacer ese tipo De cosas Esto es lo mismo Con el trading Si eres intradía Todos los días Debes operar Con tu mismo estilo Y que se vea claro Ustedes me ven a mí operando Yo siempre opero De la misma forma No sé si se han dado cuenta Cuando da stop Cuando da tag Siempre es el mismo estilo Opero Especulo De la misma forma Mismos montos Marcelo Bielsa dice No se preocupe Si no se premia Un proceso Que obtuvo Menos de lo que merecía La injusticia Es muy común Pero Cuando se premia Como bueno Algo que no lo es Que es algo casual Eso es dañino Porque enseña A todos los que Observan Que un atajo Te lleva al objetivo Alguien que de pronto En el mercado Muestra No yo me gané 100% En esta estrategia Entonces tú crees Que ese es el atajo Y por ahí Intenta así Si alguien ve Que hace un negocio Ilegal Pero gana dinero Y compró un carro Entonces tú dices Si él pudo Yo puedo ¿Cierto chicos? Y ahí donde está realmente El veneno De eso Había una pregunta Muy frecuente Con respecto al reto 1K Por ejemplo Si se compran algo Que les llena el alma O que Es para utilizar algo Que verdaderamente Lo va a beneficiar Si sería bueno Utilizarlo Ese 1K ¿Cuál es el objetivo De Challenge 1K? Es tener el hábito Del ahorro Entonces si ya tienes Unos ahorros suficientes Como fondos de emergencia Para ti Podrías eventualmente Seguir haciendo más retos De ese Y ahorrar Para comprar Lo que te guste ¿Cierto? Ahorrar para comprar Un carro Ahorrar para comprar Un nuevo teléfono Ahorrar para comprar No sé Una casa O lo que sea Pero el ahorrar En la primera fase Del Challenge 1K Para muchos Es para poder preparar El fondo de emergencia Y ese fondo de emergencia Es para no tocarla Para dejarla ahí Ese dinero Inclusive podría estar Donde uno podría Rápidamente Volverlo líquido O sea puede estar En una cuenta de ahorro Con algo de rentabilidad O algo así Pero en teoría A mí me gusta Tenerla conmigo Porque el fin De ese dinero Es sentir Que yo tengo Esa seguridad ahí Luego si haces Más Challenge 1K Y quieres guardar Esos otros mil dólares En cuentas locales O lo que sea Pues hazlo Pero no se trata De sacarle rentabilidad A ese dinero Ni nada Sino es para tener Esa tranquilidad De que si te pasa algo Si te enfermas Si te pasa algo O cualquier cosa Ahí lo tienes Y una de las formas De hacerlo Es previniendo Por lo menos Tres meses Al comienzo De lo que ganas Pero si Por ejemplo Si tú no sabes Ni siquiera cuánto es Lo que gastas en un mes Que es lo usual ¿Cierto? Mucha gente no sabe Dice que sabe Porque cree que Es lo que gana Su salario Pero lo que ganas No es lo mismo Que lo que gastas Entonces Muchos no saben Entonces Le falta hacer Un presupuesto Mensual O sea Primer paso Sería tener Un presupuesto mensual Segundo paso Sería crear Ese fondo de emergencia Por lo menos Tener de tres meses Lo ideal Sería tener De un año Preferiblemente Dos o tres años Pero eso solo se logra Así Ahorrandito Y tal Preparando Es eso Entonces tú estás tranquilo Pasa algo Llega COVID Y estás tranquilo Llega lo que sea Estás relajado Porque tienes eso Tienes suficiente tiempo Para maniobrar Empresarios Ay que son Ellos son los que más Tienen esos fondos de emergencia Más grandes Porque tienen que tener liquidez Por si llega a pasar algo Bueno Abrazos Chao Se les quiere mucho Corazoncitos A todos Oye Jarvis Mentiras Chao ¡Gracias!